Se confirma el interés de Tigres por Lisandro Magallán de Pumas. Los Pumas de la UNAM podrían perder al zaguero argentino para el próximo torneo Apertura 2024, pues Tigres va por él. Los Pumas de la UNAM se encuentran concentrados en el partido de Tuein que afrontarán la noche de este jueves, en donde se medirán ante los Tuzos del Pachuca, en busca de conseguir uno de los dos boletos disponibles que quedan para la liguilla del presente torneo Clausura 2024. El equipo felino se concentra en su presente. Pero ya se ha comenzado a hablar de los posibles movimientos que tendrían de cara al próximo Apertura 2024, en donde evidentemente habrá altas y bajas. Desde semanas atrás se reportó el interés que tendría Tigres por Lisandro Magallán, quien se ha convertido en una pieza importante en la saga universitaria, además de que también se ha ganado el cariño y respeto de los aficionados. ¿Tigres fichará a Lisandro Magallán? De acuerdo con la información de El Universal, el equipo regiomontano buscará el fichaje sí o sí del futbolista argentino, pues saben que deben reforzar su defensa para el próximo certamen futbolístico, ya que en la central han tenido que habilitar a Guido Pizarro. Es importante mencionar que de momento no existe ninguna oferta sobre la mesa de Pumas, pero se prevé que iniciando el mercado de fichajes, la institución regiomontana realice una oferta importante por Licha Magallán, pues saben que los capitalinos no lo soltarán tan fácilmente. ¿Cuál es el valor de Lisandro Magallán en el mercado? El central de 30 años de edad tendría un valor dentro del mercado de 1.8 millones de euros, según las cifras del portal especializado Transfermark. Este valor podría aumentar por el contrato vigente que tiene con los universitarios, equipo con el que está vinculado hasta junio de 2025, es decir, lo que resta del actual torneo y dos más. Sus números con Pumas en la fase regular del clausura 2024. Lisandro Magallán fue una pieza importante para Gustavo Lema a lo largo de la fase regular, en donde sumó un total de 1.285 minutos jugados, mismos que se dividieron en 15 partidos, todos ellos como titular. Logró marcar una anotación, la cual se dio ante Necaxa en la fecha 4. En dado caso de que Pumas decida vender a Lisandro Magallán, sin duda sería una baja sensible, ya que Licha se ha acoplado bastante bien, demostrando su capacidad dentro del campo junto a Neten Silva, dos jugadores que se han afianzado de la central universitaria.